Bueno, hoy es miércoles 18 de agosto del año 2021. Vive con Juan Carlos hace 5 años, fuma marihuana y la quiere suspender, la quiere retirar de su vida. Sí, sí, pues es posible, claro. No, claro que es posible, pero si usted tiene algún inconveniente, no. Pero usted toma la decisión, sí. Listo, entonces, hoy retirar esa porquería de su vida. Bueno, continuamos. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Bueno, pues realmente hace poco viví una situación bastante maluca. Fue un accidente que tuve. Me fracturé el fémur y pues no me ha dejado una sensación muy bonita, la verdad. Y siempre he sido como, como dijera, de las personas. O sea, yo siempre he creído mucho en todas las, todo eso es esotérico y todas las vainas. Y en varias ocasiones, varias personas me han dicho que me han hecho trabajos de brujería. No sé qué tan cierto sea. Eso es lo que no, no, nadie me lo ha comprobado definitivamente. No vale nada lo que le han dicho. Pero muchas personas me lo han dicho. Pero no lo ha comprobado ninguna. No, 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 de qué manera me lo van a comprobar. Entonces, ahí viene el tema. Que yo, lo que digo es que yo tengo, es como una mala suerte. A mí me dice la gente, eso no es mala suerte. Eso es que alguien le está haciendo algo. Pero yo considero que yo como que tomo siempre las decisiones. Considero que la decisión que estoy tomando es correcta, pero mentiras que no. Resulta que esa decisión no era la correcta, sino que fue la peor decisión que pude haber tomado. Y siempre es igual. Intento tomar las decisiones correctas, pero no puedo. Me equivoco en las decisiones. La decisión que tomo es la incorrecta. No, es la correcta. Es la correcta para lo que tú tienes que aprender como espíritu. Me equivoco en las decisiones. Pero es la correcta. Tú como espíritu que viniste aquí a aprender muchas cosas. Esa es la que necesitas para aprender la paciencia, la tolerancia, la aceptación, la comprensión, la humildad. Dejar la vanidad. Practicar la compasión. En fin, muchas materias que vienen los espíritus a aprender aquí. Bueno, y por otra parte, yo soy mamá. Yo tengo una niña de ocho años. Y la verdad, en cuanto a ser madre, me considero con muchas falencias. No entiendo por qué a mi niña le toca una mamá como yo. ¿Por qué ser la que tenía que ser? Pues sí, se supone. Una hija de ocho años, ¿cómo se llama? Nicole. ¿Se escribe Nicole? Nicole. Nicole. ¿Hija de quién? Richard. ¿Y Richard ve por ella o no? Sí. Se puede decir. Listo. ¿Y con quién vive Nicole? Pues en semanas se pasa la mayor parte del tiempo con mi mamá. Que ella es la que me ayuda como con ella mientras yo estoy encargándome como del trabajo y cosas así. Y ya los fines de semana si he estado conmigo o con el papá. ¿Los fines de semana? Dos conmigo y dos con el papá para que seamos como justos. Porque el mes tiene cuatro. Dos. Muy poquito. Muy poquito. Aurelie, ¿por qué sabe que es tan poquito? Uno. Tu mamá no es la mamá, es la abuela. Ajá. Dos. La niña está creciendo, tiene ocho añitos. Es cuando más necesita a los padres. Tres. Dices que le dedicas tiempo al trabajo y cosas así. Y del mes, ¿le dedicas dos vecesitas del mes a la niña? Pues no, literalmente tampoco dos, no. Ella pasa un poco más de tiempo acá, sino que por lo general mi mamá, o sea, a mi mamá no le gusta es que ella se quede acá en la casa porque ella dice que nos coge la tarde. Que yo se la llevo cogida de la tarde, que no le va a dar tiempo a la tarde, que no le va a dar tiempo a dar el almuerzo, que no le da tiempo a organizarla. O sea, ella, el problema también es mi mamá, que ella considera que yo no soy capaz. Entonces usted es la que tiene que demostrar, que es la mamá. Porque la abuela es la abuela. La abuela está bien cuando la mamá se murió. Ajá. Bueno, pero eso lo vas a cambiar hoy. Esperemos que así sea. Yo también espero lo mismo, o sea, que usted ya está muy de acuerdo ahí. Porque la niña te necesita. Ajá. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ay, ya no me acuerdo. Tenía una noticia. Mala memoria, que cambiemos eso. Sí, horrible, malísima, re malísima memoria. Listo, mala memoria. Y perejosa, a veces me da mucha pereza hacer las cosas. Comienzo un proyecto y no lo termino jamás. Pereza. A veces no me acuerdo de las cosas, de pereza acordarme de ellas. Sí, también puede ser eso. Listo. Pereza acordarse porque se acuerda o no, es lo que sí le conviene. Ah, sí, pero la marihuanita esa sí se acuerda. Claro. Esa sí no le olvida. Ah, que pillada le pegué. No, es que no, yo soy consciente de eso, obvio. Pero lo vamos a cambiar hoy. ¿Esto qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más será? No, ya. No, ya. Ahí es cuando yo empiezo a preguntar. ¿Tiene miedos? Miedos. Pues de pronto a la soledad. Pero yo escribo miedo a la soledad. ¿Tiene miedo a las suegras? No. No. ¿Hay tristezas? Pues diría que muchas, pero por lo que, pues como por lo, a lo que me llevan las decisiones que yo tomo, no me brindan felicidad. Espere, pues yo pongo aquí, muchas tristezas. Eso me es difícil como aprender a ser feliz con lo que tengo, aún sabiendo que es mucho. No soy feliz. ¿Y hoy quieres ser feliz? Yo le ayudo. Sí, es posible, claro que sí. No, claro que es posible. ¿Quién dijo que no? No, nadie. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aprovechí de una vez. Que estamos dando dos cambios por el precio de uno. Estamos por emoción. No, no sé qué más. ¿Hay culpas? Yo creo que eso es como lo principal. No, pues la culpa es con mi hija. Principalmente con ella. Como sentir que no soy buena con ella. Pero eso va a cambiar hoy. Ya a partir de hoy no va a tener mamá marihuanera. Porque eso era lo que tenía hasta hoy y usted sabe que es cierto. Sí, es verdad. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? De pronto soy muy impulsiva. Ah, eso sí que he quitado. Eso es tremendo, eso es horrible. Sí, falló muy fuerte y a los cinco minutos estoy como si no hubiera pasado. Vea. ¿Usted sabe cuánto se demora una bala de revólver para estallar? Hace ¡pum! Y ya, quedó en silencio otra vez, ya pasó el sonido. Pero el daño que hizo esa bala dura años. Sí, cierto. Entonces eso no va en lo que dure explotando. Eso no va en lo que dure como el genio. Eso va en el daño que haga con esas palabras. Pero usted va a cambiar hoy. ¿Qué más vas a cambiar? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues ahora recientemente mi abuela. Pero de la familia, pues muchas personas. Mis dos abuelas. Espere, pues murió mi abuela. Mi abuela Inés es la más reciente. Inés, ¿es la mamá de quién? De mi papá. Y hasta aquí le pregunté para ver qué cara hacía. Pues yo sabía que era de tu papá porque tu mamá de tu mamá es la que ve la niña. No, no, mi otra abuela también está muerta. La mamá de mi mamá ya también murió. Murió hace un par de años ya. Mis dos abuelas ya murieron y mis abuelos no los conocí prácticamente. ¿Cómo llama la otra abuela? Cecilia. Cecilia. Listo. ¿Quién más se ha muerto que te haya querido? Mi tía Elpidia. ¿Mi tía? ¿Cómo llama? Elpidia. ¿Ella no tiene tocallas o sí? No lo creo. No, yo tampoco le conozco tocallas a tu tía. Sí, no, no, no creo. Y mi tía Aura también. Listo, ya con esto tenemos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más, qué más? No, yo creería que ya. Hay rabias, enojos. No, pasa algo. Rabias, enojos. De pronto algún resentimiento con mi mamá. ¿Lo sacamos o lo dejamos ahí? Sí, pues también sí lo puedo sacar, claro. Claro que no lo saco. Porque eso me impide tener una relación con ella. Listo, entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en el video, la película. Cierra los ojos, que vamos a comenzar. ¿Qué más, qué 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 más. Ay, Jesús. Llegó Jesús. Ay, no. Ojalá. Entonces, ¿qué llegó? Yo me estaba mirando la alarma de la clase. Listo. Sí. Entonces, se abren los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio especulativo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida, niña o grande, triste o enojada, la abuelita Inés o la abuela Cecilia. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que piensas o imaginas. Uno. Dos. Recuérdalo. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. No, no, no me centro en ningún pensamiento. No, es que es usted la que lo tiene que ir a buscar. Por eso, pero me pasan tantos por la cabeza que no sé cuál elegir. Imagínese, usted por lo menos tiene para elegir, hay gente que no tiene. Observa cuál te afectó más. ¿En qué momento te sentiste mal? Sí, una vez en casa, en casa de mi mamá, con mi mamá y mi abuela. ¿Estoy en casa de mi mamá, con mi mamá y mi abuela? Y yo estaba trabajando en un proyecto. ¿Estoy trabajando en un proyecto? De un globo de papel. Era un pendón con la imagen de un amigo al que habían asesinado. Y yo quería hacerle como un homenaje. Ajá. Y mi abuela lo vio y me dijo como, como hay una niña trabajando en una estupidez, una tontería, algo así. Y me hizo sentir muy mal. Yo quiero hablar con ella. ¿Cuál abuela es la que está ahí? Mi abuela Cecilia. Quiero hablar con ella. Cecilia, permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contarte una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Cecilia, ¿qué le dijiste a tu nieta que le hizo sentir mal? Estaba trabajando en una estupidez. ¿Y cómo sabes que es una estupidez? Tú sabes mucho de estupideces, Cecilia. Has hecho mucha estupidez en tu vida que ya eres experta en estupideces. No. Entonces, ¿cómo supiste que eres una estupidez sin una obra de arte? Quizás por la ignorancia. Eso sí, ignorancia. ¿Me haces acordar de alguien al que le dijeron lo mismo en cierto momento de su vida? Su nombre artístico, Juanes. Y también le dijeron que eres la estupidez de estar cantando esa música, que yo no sé qué. Que una canción a la camisa negra, que qué es la estupidez. Y míralo. Así pues que, Cecilia, te equivocaste con la niña. ¿Le pides perdón? Sí, claro. Píralo perdón. Eso sí es bonito. Danielita, tu abuela que va a saber quién es Juanes, que es la camisa negra. ¿La perdonas por no saber de camisas negras? Sí, obvio. Ella que va a saber de eso. Entonces, perdónala. Y en ese espacio, donde estaba la tristeza, ahora coloca algo bonito. Si quieres, pone una camisa negra. O pones unas montañas y un cielo. Lo que a ti te guste. ¿Qué colocaste? El cielo. Ah, una belleza. Ese cielo lleno de estrellas. La luna grande llena. Y si quieres en el cielo, puedes colocar un arco iris nocturno. De colores bien bonito. Porque mucha gente sí pone el arco iris, pero lo pone de día. Tú lo puedes poner de noche. Bien bonito. Entonces, ahora, con eso tan bonito, ve profunda otro momento en el que te sentiste más. ¿Cómo llama tu amigo al que asesinaron? Daniel. Vamos a hablar con él. A ver qué opina de lo que le hiciste. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Él tenía brazo, pero no era pierna. Daniel, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu amiga Daniela es fea o es linda? Hermosa. Entonces, dígaselo. A ella le va a gustar. Dígaselo. Mientras usted lo dice, yo tomo agua. ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente. Dígaselo también. Y ahora voy con la tercera pregunta. ¿Cómo te parece el trabajo, el proyecto que te hizo Daniela? Hermoso también. Pues eso vale cinco abrazos. Cinco. Pero no cualquier abracito, Daniel. Abrazo de oso cariñoso poderoso. Cinco. Porque ella le puso todo el esfuerzo. Ella le puso todo el cariño a ese trabajo. Entonces, por el trabajo estamos cobrando cinco abrazos. Y empiece ya que voy a contar. De oso cariñoso poderoso. Cinco. ¿Cuántos llevas? Tres. Te faltan dos. Grandes, fuertes. Listo. Daniel. Tú conoces a Daniela mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a tu amiga? ¿Qué consejo le das hoy a tu amiga? ¿Qué consejo le das hoy a tu amiga? Que siga adelante. Sigue adelante. Con respecto a esa porquería, la marihuana, ¿qué le aconsejas? Ella sabe que no es el camino. Pues ayúdale a que tome por el camino que sí es. Anda, ayúdala. Muéstrale que ese camino no es. Un camino por el que a uno lo llaman marihuanero. ¿Marihuanera? No. Apártala de ese camino de una vez. Que a partir de hoy le coja asco, repugnancia, fastidio, hasta el olor de la marihuana. Que le den como ganas de vomitar, náuseas. Hazlo. Programa la edad en el cerebro, los olores. Y que a partir de hoy, el olor de la marihuana, el humito de la marihuana, le dé como ganas de vomitar, mareo, asco, repugnancia. Que le huela como a caca, como a mierda, que le huela a algo podrido. ¿Listo, Daniel? ¿Listo, Daniel? Voy con el punto dos, a ver en qué le ayudas. Ella creía que se equivocaba en las decisiones. Tú que ya no estás en este plano material, tú que sabes a qué vienen los espíritus aquí. ¿Qué le dices con respecto a esa creencia que ella tenía y que se equivocaba en las decisiones? Son para aprender. Ya. Grabale eso en la mente y en el corazón, en letras bien grandes que ella las vea. Eso ha sido para aprender. Grabale eso en las letras bien bonitas grandes, en la mente y en el corazón. Y vamos al punto siguiente. Este punto es de los más importantes, Daniel. Está hablando de Nicole. La hija de Richard. ¿Qué le aconsejas a Daniela para que a partir de hoy sea la mejor mamá del mundo? No, no. No, no. Ay, que ella lo es, pero yo no lo soy. Ella lo es. Pero, Daniel, ella está diciendo que no cree serlo. Entonces, ¿Daniel es gallo o gallina? Si ella es la mejor mamá, entonces díselo, grabarlo en la mente y en el corazón Y si no es, explícale que puede cambiar, para que lo sea Daniel, ¿qué le dijiste? Que las circunstancias mejorarán Listo, ya, punto Vamos al punto siguiente Quiero mejorar la memoria para recordar las cosas buenas y olvidar las malas ¿Le ayudas con eso? Que se acuerde de las cosas buenas y se olvide de las malas Cuando esté lista, me dices que voy a probar Sí Bueno, Daniela, acuérdate de alguna cosa mala Y me la dices Sí, el desprecio que sentí cuando está en embarazo ¿El desprecio de quién? De la familia ¿Cuál? Porque es que la familia es muy grande, imagínate que la familia tiene... De todos ¿37 personas te despreciaron? ¿En serio? Sí, solo un par me ayudaron No, yo quiero saber Abuel Inés, ¿tú despreciaste a tu nieta? No No Ya es una menos, ya quedan 36 Tía Elpidia, ¿tú despreciaste a tu sobrina? No Uno menos, quedan 35 Tía Aura, ¿tú despreciaste a tu sobrina? No Una menos, quedan 34 o 33 Daniela, ¿de dónde sacaste que toda la familia? Se acabó de hacer una comprobación sencilla, ya vi que no era toda Los que estaban más cerca Ah, listo, entonces 18 18 Ahora sí, vamos a mirar de los 18 ¿Quién te despreció? Dame el nombre de alguno Mi papá Ok, no, ya, espere un momento Esperí, yo compruebo Roger, te saludo ¿Tu hija es fea o es bonita? Linda Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Inteligente ¿Qué opinas cuando tu hija te nombró abuelo? Una decepción Cuando te nombro abuelo te decepcionaste ¿No querías ser abuelo? No, todavía Ahí es que estaba muy joven Roger Que no quería ser abuelo todavía Sí Ah, no, es que sí Pero hay abuelos jóvenes, Roger Porque tenías que tener 70 años para ser abuelo Y es que ¿cuántos años tenías cuando tu hija te nombró abuelo? Porque a uno lo nombran padrino Pero abuelo es un honor ¿Cuántos años tenías, Roger? 40 y algo Ay, ya con 40 Uno puede ser abuelo, Roger ¿Cuántos años querías tener cuando tu nieta te nombrara abuelo? No sé No sabes Entonces, ¿por qué despreció a la hija linda que lo nombró abuelo? Si usted mismo no sabía qué edad Porque estaba muy joven ¿Quién estaba joven? Ella ¿Ella? ¿Cuántos años tenía? 18 18 ¿Cuántos años tenía María cuando su amor te entregó? Te pillé Haga la cuenta ¿Cuántos años tenía María cuando su amor le entregó? Yo ya hice las cuentas, Roger Ahí sí no le dijiste a María que estaba muy joven Este picarón Si es de un lado, es bueno Y si es del otro lado, es malo Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pides perdón a María por haber estado tan joven cuando su amor te entregó? ¿Y le pides perdón también a tu hija por haber hecho sentir mal? Sí, claro Entonces, pídale perdón a las dos Y ahora que ya eres abuelo, ¿cómo te sientes? Sí Ah Entonces, dígale también eso a su hija Dígaselo Bueno María Ahora voy contigo Háblame de ese momento cuando tu hija te dijo que ibas a ser abuela Sútil ¿Por qué? ¿No quería ser abuela? ¿En serio? María, ¿que no quería ser abuela? Y ahora que eres abuela, ¿cómo te sientes? Feliz Entonces me hace el favor y le pide perdón a su hija Por haberla despreciado Y eso vale como multa Como penalidad Diez abrazos Es la multa Y agradezca que no le cobré veinte Se lo relajé A diez porque todavía no estamos en piquiplaca Diez abrazos de oso cariñoso y empiece ya Cinco abrazos por el rechazo Y cinco abrazos por esa nieta tan linda que le dio Y sin llorar Y sin llorar Le da los abrazos sin llorar ¿Cuántos abrazos llevas, María? Ya ¿Y cómo te sentiste ahora que abrazaste A la mamá de tu nieta? Mejor Dígaselo ¿Y es fea o es linda tu hija? Dígaselo también Así como le dijo cosas malucas Dígale también cosas buenas Daniela ¿Quién más Despreció a la mamá de la niña en ese momento? Mi hermano ¿Cómo se llama? Roger Roger Es tu turno ¿Qué opinas de tu hermanita? Ay no Entra y dígaselo ¿Usted también la quiere abrazar? Pero le pide perdón primero antes de abrazarla Dale pide perdón ¿Cuántos abrazos le vas a dar como penalidad, como multa? Uno grande Dale pues uno bien grande Largo Largo Apretador De oso Bien poderoso De esos abrazos que sacan el aire Listo Roger Roger ¿Quién más despreció a tu hermanita? Nosotros nada más Nada más Bueno Entonces Roger me despido porque voy a continuar con Daniela Daniela Ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Ok ¿Verdad? No ¿Qué está sucediendo? Mi abuela quería venir a mi casa. Yo quería estar aquí en sus últimos días y no le permitieron eso. ¿Cómo se llama? Inés. Vamos a hablar con ella. Abuela Inés, te saludo. Y te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta cómo te parece? ¿Tu nieta cómo te parece? ¿Qué te parece tu nieta? Estoy muy buena. Ya, suficiente. Ahora sí, hablemos de ese momento que me dijo tu nieta de que tú querías ir a estar los últimos momentos del cuerpo. Porque son los del cuerpo. Tú como espíritu no. ¿Qué fue lo que pasó? El accidente. El accidente. El accidente. No. ¿Tu nieta tuvo un accidente, listo? Sí. Ya entendí. ¿Y entonces tú querías ir a visitar a tu nieta? Yo estaba con ella. ¿En el momento del accidente? Yo vivía con ella, pero yo estaba enferma y necesitaba cuidados. Ya. Y ella ya no podía. Ya. ¿Y qué fue el accidente? ¿Qué fue lo que pasó con tu nieta? Se partió la pierna. ¿En una moto o qué? Sí. Listo. Pero no fue grave porque eso ya se lo empataron. Los huesos empatan fácil. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces ya tu nieta no podía estar contigo. No. Entonces, ¿quién se vino a acompañarte? Me llevaron donde una hermana. ¿Una hermana tuya? Sí. Listo. Muy bien, quedaste con la hermana. ¿Y qué pasó? ¿Allí murió tu cuerpo? No. Me enfermé y perdí la cabeza. La cabeza del cuerpo, porque tú como espíritu no pierdes la cabeza. Sí. Estaba mal y estuve hospitalizada. Ajá. Cuando me dejaron salir, yo quería volver donde Daniela. Ya entiendo, ya entiendo. Entonces, ¿dónde fueron los últimos momentos de tu cuerpo? Otra vez donde mi hermana me llevaron. ¿Ya te despediste de este mundo? Sí. ¿Y te alcanzaste a despedir de toda la familia o no? No. ¿Te quieres despedir ya de Danielita? ¿Cuántos abrazos de despedida le quieres dar? Aproveche que hoy estamos en promoción, Inés. Muchos, sí. Muchos, sí. Abrazos de esos chiquiticos, así como por cumplir, no estamos recibiendo, Inés. Dale muchos, pero poderosos. Danielita abraza a la abuelita. Que ya son los abrazos de despedida. Despedite. Despedite. ¿Ya se les feel? listo entonces ahora sí vamos a otro momento puede ser a la pereza quiere retirar a teresa la pereza de tu vida y colocar a lucía la energía te retira a teresa la pereza de tu vida ya no la necesitas y coloca a lucía la energía no sé si es cuando Bueno, punto siguiente, tenía miedo a la soledad, pero resulta que en esta vida ya no vas a estar sola, puede que en otra vida sí, en esta ya no, y te voy a explicar por que ya no, porque dentro de pocos años, cuando Nicole se case, vas a empezar tú también a ser abuela, y vas a tener como seis nietos, y una abuela con seis nietos, usted y yo sabemos que no está sola. Entonces, ¿qué hacemos con ese sentimiento de soledad? ¿Lo retiras o lo guardas seis meses más para ser un llavero? Te retiro una vez que cuente llaveros, fuera con eso. Llama al punto siguiente, tenía algunas tristezas, ¿la retiras todas o guardas alguna recuerdo? Todas de una vez, hoy empiezas vida nueva, hoy empiezas tus últimos 54 años de vida, los más felices. No, 54 no, 64 empiezas hoy, 64 años de vida te falta. Vas a ser la sesentona más feliz de todas las sesentonas. Busca a ver si encuentras tristezas para que la retiremos. No. Qué bueno que ya no encuentras. Entonces, busquemos culpas. Para que retiremos todas las culpas que encuentres y las mandemos para Santa Fe de Antioquia a que con esas culpas hagan culpas de tamarindo. Eso le mezclan azúcar, lo empaca en unos papelitos así como de celofán y quedan hasta muy buenas las culpas de tamarindo. No, no hay culpas no, tampoco. Ya no hay culpas. No. Entonces busca a ver si encuentras impulsiva, estalladora, explosiva. Para que le retiremos y la mandemos para el ejército porque ahora están necesitando granadas y bombas. Sí. ¿Retiras el mal genio? Retira ese diablo, ese chamuco, ese lucifer. Y donde estaba ese mal genio, ahora coloca un genio bien bueno. Uno mejor que el que tenía aladino en una lámpara. Porque ustedes sabemos allá en la mina que aladino tenía muy buen genio, pero lo guardaba en una lámpara. No. Usted puede poner uno mejor que ese en su corazón, en su mente. Paciente. Tolerante. Alegre. Comprensiva. Feliz. Una mamá bien espectacular. Una superabuela en el futuro. Listo. Ahora ya con ese buen genio en tu corazón, en tu mente, observa qué sentimientos tienes con tu mamá. Con la abuelita de Nicole. ¿Qué sientes por la abuelita de Nicole? Mucho agradecimiento. Exacto. Es que es la otra mamá de Nicole. Nicole, a falta de una mamá. ¿Tienes dos? Sí. Bueno, ahora Daniela, haz un examen completo. A ver si encuentras algo más para cambiar o retirar, aprovechando que hoy empiezas vida nueva. Para que tiremos al trache de la basura. Todo lo que encuentres para trache de la basura. Todo lo que encuentres para trachear. Y, mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control, consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos como la mejor mamá del mundo. La futura abuela más feliz de todas las futuras abuelas. Te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. Un, dos, tres. Hoy empiezas vida nueva. Libre de esa porquería y la marihuana. Que el solo olor te huele como a caca, como a algo podrido. Te repugna. Cuatro. Preparada. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? Como entumida, la verdad. Entumida. Bueno, ¿y entumida feliz? Sí, no, sí, estoy tranquila. Es del cuerpo nada más, que me siento como si hubiera estado así. Entonces te hago la pregunta, que le hago a todas las entumidas felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras entumidas felices? Pues yo creo que sí, pero bueno, pena que se me vea la cara. Ah, pues sí, qué problema tiene para mí esa la cara. Vaya, mires en el espejo. Yo espero aquí. Ay, no. ¿O tiene ahí un espejo cerquita? Sí, aquí al frente lo tengo. Ah, entonces me siento en el espejo. Vea, se ve que veo una pantera feliz. No esas orejas de pantera que tiene. Sí, sí, literal. No, de verdad que sí. Bueno, entonces lo comento. Sí, pero sí me siento todavía como, no sé, los brazos los tengo como, como si estuviese hiperventilada. Listo. ¿Tú eres hiperventilada feliz? Sí, sí, yo creo. Yo también creo. Entonces compartimos la experiencia con otras entumidas felices. Sí, claro. Entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver y descargar. No, de verdad que sí. 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 Gracias por ver el video.